Pues ese es un poco el programa del mes, así están un poco las cosas y justo antes os comentaba que os quería desarrollar un poco la idea que comentamos el otro día. De hecho lo dije en Twitter, no sé si alguien lo ha estado viendo, que estuve contando, haciendo números en relación a todo este tema de la baja o bajísima o nula presencia de las mujeres en esta escena de las músicas experimentales y del arte sonoro. Y en concreto lo que he hecho esta semana ha sido hacer una especie de ejercicio reflexivo en el que hacer números con mi propia tarea y lo que he hecho básicamente es enumerar como yo, como editor de Audio Talaya y como programador cultural en la época en la que he estado haciendo, me he preocupado o no de visibilizar el trabajo de mujeres creadoras. Así que el resultado de mi investigación es algo tal que así y lo leo porque lo tengo por escrito y no me quiero equivocar. Digo, en los 112 discos que publiqué en Audio Talaya entre 2007 y 2019, esos son un huevo de años, solo 7 lo firman mujeres y 2 de esos 7 comparten autoría con hombres. 7 mujeres de 112 discos. En los 2 compilados publicados en 2009 y 2012, que son recopilatorios para celebrar las 25 referencias en las 50 referencias, uno se llamaba Circles Around the World, el otro se llamó Desde la Atalaya, tan solo hay una mujer presente en los 75 artistas seleccionados. Y ahora salto a programaciones culturales. Yo empecé a organizar conciertos alrededor de 2010 en la Clínica Mundana en Valencia con el ciclo Hercios de conciertos. Y en Hercios programamos a lo largo de toda la etapa, de 2010 a 2012. Recuerdo que hacíamos dos conciertos al mes, el primer viernes del mes. Había, programamos entre 2010 y 2012 la friolera de dos mujeres. En Off Hercios, que fue la continuación del proyecto Hercios y ya no estamos en la Clínica Mundana y fue un proyecto de un año que se alargó durante el curso 2012-2013. Y también se repitió la misma estructura, doble concierto cada mes. Solo programé una sola mujer. En concreto fue Sara Galán. Básicamente 22 conciertos, una sola mujer. En Off Hercios, la gallera suena, que fue una programación que hice en el año 2014 también en Valencia, tres de los seis conciertos fueron mujeres. Ahí se puede decir que por lo menos la mitad fueron chicas. Y en el Espais Honor del EAC de Castellón, del Centro de Arte Contemporánea de Castellón, organicé 12 conciertos a lo largo de 2016 y 2017. Y en esos 12 conciertos tuve los santos, ya sabéis, de programar solo a dos mujeres. Dos de doce. En Ensems, en 2016, de toda la programación, en mi caso de la única programación que, la parte que me dejaron programar en esa primera edición en la que estuve trabajando con ellos, fueron seis artistas que programé y de esos seis, tres fueron mujeres. Ahí parece que yo ya me preocupo un poco más de las cosas. Y en 2017 me ampliaron el presupuesto y subimos a diez artistas, de los cuales cuatro fueron mujeres. Ahí se me vuelve a caer la proporción. En el 18, la última edición en la que estuve en Ensems antes de que me largaran a tiros, programé a seis artistas, de las cuales otra vez tres fueron mujeres. Y finalmente llegamos a 2020 con ruido vírico y después de 148 artistas invitados desde que empezamos el 19 de marzo de 2020 hasta fecha de hoy, hemos programado a 40 mujeres de 148 artistas invitados. Las cifras son las que son. Probablemente la que más vergüenza me produzca sea la del catálogo de Odio Talaya, que insisto fueron 112 referencias durante más de 13 años y de las cuales solo edité discos de siete mujeres, dos de las cuales compartiendo autorías con hombres. Esas son las cifras. Tan solo invito a que todos los que programáis, curáis o gestionáis sellos, net labels, festivales, todos estos señoritos como yo que hacemos este tipo de cosas, os invito a que hagáis ese ejercicio. El mismo que acabo de hacer yo ahora mismo en vuestros respectivos proyectos de comisariado o festivales. Y no sé, a ver si se os cae la cara de vergüenza como se me cae a mí. Nada, y con esta bajona seguimos con otras cosas. No voy a comentar nada más sobre este tema. Creo que está todo bastante claro, ¿no? Venga, sigo. No voy a comentar nada más sobre este tema. No voy a comentar nada más sobre este tema.